El poeta callejero atraviesa por una difícil situación económica. Hoy publicó en su cuenta de Instagram que necesita trabajar para mantenerse y ayudar a su hija. El cantante urbano dijo que se vio obligado a entregar su carro al banco y ya debe cuatro meses de la renta de su vivienda. No voy a tirar, necesito trabajar para ayudar a mi hija. Debía cuatro meses de casa, entregué el carro al banco. Necesito estar enfocado, escribió acompañado del hashtag Positivo. Positivo es el título del tema musical, que acompañó junto a un costoso videoclip, el que fue lanzado en el día de ayer en sus plataformas digitales, lo que podría tratarse de una estrategia para promover la canción. No estoy en guerra. El cantante también apeló a su fe en Dios y expuso. Cristo es quien me ayuda a pasar todas las adversidades que pasó, con su amor me perdonó. No voy a estar en guerra, eso no es lo que aprendí del Zenor Jesús. Recientemente el poeta ha escenificado una tiraera con su contrincante Shadow Blow, a quien retó a una batalla musical, generando una controversia entre ambos cantantes de la música urbana.